San Paolo, técnico del Sevilla Fútbol Club. Hola Jorge, ¿qué lectura me haces del partido? Un partido muy intenso, donde tuvimos muchas ocasiones para ponernos 2 a 0 y después el rival nos empató, fuimos a buscar otra vez, nos encontramos también con la incapacidad para definir, partido que lo fuimos a buscar y lamentablemente no lo pudimos ganar, algo parecido a lo que nos pasó en los momentos de Málaga, pero bueno, el equipo fue todo el tiempo y no pudo encontrar lo que fue a buscar. Sin dominar las áreas se le está haciendo al Sevilla complicado ganar partidos, ¿no? Obviamente, demasiado desgaste, mucho dominio, mucho desborde y por ahí nos está faltando un poco el final, pero bueno, seguiremos insistiendo porque este es el camino, el camino del ataque, el que propusimos desde que llegamos acá y seguiremos hasta el final así. ¿Qué buscabas con los cambios después del 1-1 Iván Trariborra? ¿Metiste a Ganso? ¿Qué buscabas con ese cambio? No, bueno, lo de Iván Trariborra era para soltar un poquito más a Nasri, que venía también de una lesión y sacar a Franco que estaba molestado y venía también de jugar hace muy poco, pero bueno, el empate nos generó una modificación de cambio de jugador por jugador y mantuvimos la estructura y por ahí sentimos un poco la mitad de la cancha, así que volví a corregir y bueno, el último bloque del partido fue todo nuestro, pero lamentablemente no pudimos ganar. Por último, bueno, pelear por el cuarto puesto, quedan dos jornadas el objetivo ahora mismo. Sí, 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 pelear, pelear como hasta ahora, con una identidad bien marcada, a mí más allá de que estos dos partidos no hayamos logrado victorias, el equipo por momentos es muy conmovedor de cómo ataca, no se le da, pero hay un montón de circunstancias que hacen también de que no se nos den, lamentablemente, pero bueno, nos tocó esto. Muchas gracias. Hasta luego.